Un saludo, estimados usuarios de Youtube, los saluda el loquendero independiente Jinjan Kenichi, hoy con una recomendación y un poco de mi opinión sobre un anime de los de temática comedia, la cual llega a caer en ciertos momentos con el cliché, pero aún así lo recomiendo un poco más por los personajes que nada. Y bueno como dice el título el anime es Skedance, un manga, anime de los más recientes, el manga se se publicó desde el 2007 y concluyó hace un mes aproximado. Y el anime inició el 7 de abril del 2011 y concluyó apenas el año pasado con 77 capítulos y una ova. Su creador es Kenta Shinoahara, quien fue asistente de Hideaki Sorachi creador de Hintama, lo cual algunos piensan que es como la hermanita pequeña de Hintama, por las diversas similitudes, como los chistes y personajes las cuales Shinoahara, ha podido adaptar a su obra de lo que aprendió de Sorachi, que incluso han hecho un par de crossover ambas series. En cuanto a la historia gira en torno de 3 estudiantes de preparatoria que están en un club llamado Skeddam, los cuales se encargan de ayudar a solucionar diversos problemas de los estudiantes e incluso de profesores. Como lo dije anteriormente en Hintama se enfocan en un concepto general, aquí en Skeddance solo se enfoca en su mayor parte en los estudiantes. Así que por eso hay veces que la gente las compara y ve las similitudes, como por ejemplo los personajes tan fumados que tiene Skeddance, están igual de locos que los de Hintama. Veamos algunos comenzando con los principales. El prota Fujisaki Yusuke, apodado como Wosun, el líder y fundador del club Skeddance, como en la mayoría de personajes shonen, es gracioso y algo infantil, aunque en las veces que lo amerita se puede volver serio, su nivel de concentración se eleva cuando se pone unos gogles que tiene en la cabeza, lo cual ni me pregunten por qué pero, es un poder especial o algo así, tiene un pasado triste, al igual que sus otros miembros, pero quizás el suyo es más triste que el de los demás, lo cual a causa de su pasado creó el club de Skeddance. Aún a pesar de tener sus cualidades no es de mis personajes favoritos. Usui Kazuyoshi, apodado como Switch. Mi personaje favorito y también el personaje más original del anime, tiene la peculiaridad de hablar a través de un software de computadora, algo así como el texta load loquendo que estoy utilizando. Pero él en cambio junto a su hermano crearon el programa. Él dejo de hablar e incluso cambió su apariencia por un incidente que ocurrió en el pasado, el cual no diré ya que sería un mega spoiler de los grandes, aún así no pierde su sentido del humor el cual es el que rompe a veces los momentos serios. Y un plus es que tiene de Seiyu a Tomokazu Sujita. Onizuka Ime, apodada como Himeco, quien en el pasado era una delincuente que peleaba con pandillas, por diversos motivos ganándose el apodo de la princesa demonio, se vuelve una persona más abierta y agradable gracias a Bosun. Aunque sigue siendo una chica con una actitud ruga, tiene su lado lindo el cual demuestra en varias ocasiones a medida que avanza la historia. Le comienza a gustar el prota, aunque en el anime no se ha mostrado en el manga ya es un hecho. Y este vendría a ser el trío principal que se encarga de los problemas de los estudiantes, cada uno con diversas cualidades, lo cual se complementan para poder hacer planes y esas cosas. Y como dije antes tiene también un gran elenco de personajes al igual con Hintama los cuales están igual de fumados. Como ejemplo rápido el consejo estudiantil, el presidente y a la vez expresidente Agatha Soujiro, quien es muy inteligente y tiene una de las risas más curadas que hay oído, a Saina la chica sería que abrevia sus oraciones en muchas ocasiones, Tsubaki el personaje estricto del grupo, Usami, quien tiene una personalidad bipolar, cuando la tocan las mujeres odia a los hombres y viceversa cuando la tocan las mujeres. Saotome Roman, en lo personal uno de los personajes más fumados del anime, es una aspirante a mangaka del género Shoho, aunque tiene unas alucinaciones bien raras, pareciera que se fumara dos churros de mota y unas cuantas pastillas de crack, sus dibujos son muy malos, que harían ver a mis dibujos en Paint como una obra maestra, aún así logra publicar su obra en una revista, además que hace entradas al puro estilo manga rompiendo paredes, creando viñetas, algo muy curado, quizás sea un personaje algo original. Otros personajes que también son agradables, Shinzo quien dice ser un samurái, aunque su comportamiento diga a lo contrario, Shukino Reiko una fanática del ocultismo que hace entradas muy parecidas a las de la película del aro. Momoka ex delincuente y ahora es una gran cantante, siendo muy popular con los otakus, Agatha Saaya, una tsundere que cumple con todos los requerimientos y va con el esquedrance para que la ayuden a curar su lado tsundere, lo cual con el tiempo logra cambiar un poco su actitud en ella y bueno como yo en lo personal amo a las tsunderes no podía dejarla afuera de este vídeo, y bueno en si faltan muchos personajes pero como me aburro de escribirlos dejo así. Y a pesar de tener esta temática de comedia también cuenta con algo de drama, principalmente en los personajes principales, algunos momentos serios y un poco de romance. Tiene una animación buena, quizás no la mejor animación, pero encaja bien con este tipo de animes escolares, en cuanto a su banda sonora tiene algunas rolas buenas, aunque es la primera vez que veo que un grupo en este caso de Sketchbook, participa en casi todos los openings y endings de la serie. 3 de los 6 openings y 4 de los 9 endings, entre otras más. Cosas malas que le encuentre a Skendance, pues en lo general no tanto, es un anime comedia escolar no se puede exigir una historia más seria ni nada de eso, es una historia simple, pero el autor la hace llamativa por los personajes. Aunque algo que noté, por un poco más de la mitad de la serie, esta se dejó de enfocar un poco en los problemas de los estudiantes y se concentró un poco más en las distintas relaciones amorosas varios personajes, lo cual no me quejo tanto, ya que fue muy gracioso. En si cualquiera de los dos formatos querés en ver, ya sea el manga o el anime está bien, el anime es muy fiel al manga, aunque por ahí hubo dos o tres capítulos del manga que se censuraron, por obvias razones, las cuales hasta yo me sorprendí un poco, donde en un viaje escolar, jimeko y bosun intercambian de cuerpos y ambos terminan teniendo muchos problemas, lo cual fue muy gracioso, lo admito. Aún así el manga solo está traducido hasta la mitad, en español y lo demás en inglés, esto debido a la falta de fansubs, quizás y si tengo tiempo pueda traducir algunos capítulos, aunque sea un imbécil en el inglés. Y bueno que me salgo con el tema, en fin pues ahí lo tienen un anime que quizás te pueda dar un buen momento de opción, si así lo deseas y también por los que hayan visto Hintama, es una recomendación especial, es que dance un Hintama versión escolar, dejen sus comentarios si ya vieron la serie, dejen su opinión y no se preocupen de poner spoilers, ya que nadie lee los comentarios excepto su servidor, bien me voy yendo se despide el loquendero independiente y en yankenichi, hasta la próxima. ¡Gracias!